Las cifras del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia, SIX, revelan, de nuevo, que la ciudad registra un descenso en el número de homicidios y se afianza en la tasa de esclarecimiento cercana al 28%. Tenemos una tasa de esclarecimiento que ronda el 28%. Tenemos una capacidad instalada de tecnología de más de 2.886 cámaras al servicio de la ciudadanía y de los organismos de seguridad y justicia. Hemos pagado este año 166 millones de pesos en recompensas que nos han permitido esclarecer, bajo esta estrategia, también seis homicidios y ejercer diez capturas por estas violencias homicidas. En los últimos días, las autoridades aclararon cuatro homicidios y continúan las capturas con pago de recompensas, estrategias que ayudan, en parte, a consolidar la disminución de homicidios en un 64% para este mes. Arreglemos los problemas por otras rutas que no sean la violencia. Les recuerdo la línea 123 de emergencias, la línea 165 del GAULA, los diferentes rutas y caminos que tenemos con la seccional investigación criminal y con la CIPOL y el CTI, que ha sido vital en esta tarea de la reducción de homicidios y el esclarecimiento. Entre enero y marzo hubo 37 días no consecutivos sin homicidios en Medellín y en ese mismo periodo las muertes violentas de jóvenes reportan una disminución del 41%. Frente al mismo lapso del año pasado, marzo y abril de 2020 fueron los meses menos violentos en la historia reciente de Medellín en las últimas cuatro décadas. ¡Gracias! 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 Gracias.